Hoy, con el orgullo de ser Politécnicos, queremos celebrar que el Instituto Politécnico Nacional es una casa de estudios fundamental en el desarrollo tecnológico de México. A 84 años de su fundación, en el Poli, seguimos cumpliendo con nuestra misión original de formar científicos y técnicos de primer nivel. El IPN ha alcanzado un prestigio nacional e internacional que lo ubica a la vanguardia en materia de educación e investigación científica y tecnológica. Nuestra oferta educativa cuenta en total con 284 programas, 51 en el nivel medio superior, 71 en el nivel superior y 162 en posgrado. Estos últimos distribuidos en 46 doctorados, 80 maestrías y 36 especialidades. Tenemos 104 unidades educativas, ubicadas en 34 localidades de 23 estados. En el pasado ciclo escolar, atendimos a 191.253 estudiantes de los tres niveles educativos. Construimos nuevas unidades académicas en Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Tlaxcala y la Ciudad de México. Nos hemos consolidado como la segunda institución educativa con mayor número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, con un total de 1.254. Pusimos en marcha el programa Educación 4.0, que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de creación y difusión de contenidos. El año pasado, 1.291 estudiantes politécnicos participaron en actividades de movilidad académica en las más prestigiosas universidades del mundo. En el Poli, llevamos a cabo acciones con perspectiva de género, en beneficio de su comunidad para prevenir situaciones de discriminación y violencia. El año pasado, nuestros investigadores generaron 932 publicaciones en las revistas de divulgación científica más importantes del mundo. De igual manera, se obtuvieron 138 premios y reconocimientos. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, en el IPN implementamos el Plan de Continuidad Académica para que nuestros docentes y alumnos pudieran seguir trabajando en línea. Agradecemos a toda la comunidad. Nuestra orquesta sinfónica, además de sus temporadas anuales, programa conciertos en las diferentes escuelas de la Ciudad de México e Interior de la República. Aunque en nuestras instalaciones deportivas se practican una docena de disciplinas, es sin duda el fútbol americano el deporte más popular. Nuestros aguerridos burros blancos son los actuales campeones. Hoy podemos afirmar con orgullo que somos una casa de estudios clave en el sistema educativo del país. Hoy nuestro lema no solo nos identifica y une orgullosamente. Para los politécnicos, esas palabras son la expresión de nuestro compromiso con el país, en el que ponemos, como siempre, la técnica al servicio de la patria. Estimado público, Fomento Educativo Politécnico Asociación Civil agradece su distinción y les informa que deseamos brindarles a ustedes cada vez mejores servicios. Por tal motivo, nuestro sistema de registro para participar en las conferencias y a la vez generar su constancia en el menor tiempo posible ha evolucionado hacia nuestra página web de registro, con un entorno más amigable y fácil de usar. Para ello, solo hay que seguir estos sencillos pasos. Ingresa a la página www.fpac.com.mx y enseguida encontrarás todas nuestras conferencias del mes. Solamente selecciona la conferencia en curso y da clic en la opción registrar y anota en el sencillo formulario los siguientes datos. Nombre completo, rango de edad, género, correo electrónico personal, teléfono, escuela de procedencia, nivel de estudios y código de conferencia. Este código será otorgado durante el desarrollo de la conferencia y te solicitamos atentamente tener cuidado, ya que si este dato no coincide, no se podrá emitir tu constancia que es gratuita. El nombre que registres en el formulario será el que se inscriba en tu constancia personal. Otro campo importante es tu correo electrónico, ya que la información que nos proporciones será el sitio a donde enviaremos tu constancia en un lapso de tiempo máximo de 72 horas. En caso de no recibirla, por favor, haznoslo saber a educación.fepac.com.mx, indicándonos tu nombre completo, correo registrado y el código de la conferencia. Para brindarte la mejor experiencia educativa, apóyanos registrándote una sola vez durante el desarrollo de la conferencia. Recuerda que hay tiempo suficiente para poderlo realizar. Fomento Educativo Politécnico Asociación Civil agradece tu amable asistencia y te esperamos siempre en nuestras próximas conferencias. Educación científica, tecnológica y humanística, hoy y mañana. Muy buenas tardes a todos, estimados asistentes a este jueves de conferencia. Fomento Educativo Politécnico, como siempre, les recibe con gran beneplácito al ciclo de conferencias con visión al futuro de la educación en México, en su capítulo hacia la creación de la carrera en ingeniería en criminalística. Y que cada vez va tomando muchísima más forma, gracias al interés de todas y todos ustedes, y por supuesto también de nuestros conferencistas y asistentes a estos eventos que jueves con jueves venimos realizando. Estimado público, con mucho gusto y honor, queremos compartir con todos ustedes que nos diferencian con su preferencia de las instituciones académicas de investigación, universidades, personal de los órganos del Poder Judicial y personas que Allende a la Frontera nos siguen, que cada vez estamos más cerca de la creación de esta ingeniería en criminalística y siempre contando con un público completamente selecto y maravilloso. No ha sido fácil llegar a esta etapa, como lo es estar programando y contar con todos nuestros conferencistas nacionales y también extranjeros que nos han hecho el favor de compartir sus conocimientos y experiencias profesionales con el único fin de llegar hasta ustedes y dejarnos una enseñanza. Pero también hemos sabido aprovechar para bien de la educación y formación de miles de personas estas circunstancias en la que nos colocó la pandemia del COVID-19 a todo el planeta. Por todo ello, en FEPAC seguimos trabajando para evolucionar con ayuda de las herramientas tecnológicas y digitales para poner al alcance de ustedes esto y más contenidos en nuestra página oficial, fepac.com.mx, como son aquellas tareas, aquellas conferencias pasadas y la inmediata que hemos venido realizando. Satisfactorio es para todos que gracias a estas herramientas hoy estamos en aptitud de extender con sus constancias gratuitamente en tan solo algunas horas como muy pocas instituciones lo pueden realizar y solamente basta conseguir aquellos pasos que se señalan en el procedimiento desde el momento de accesar y registrarse en nuestra página. Por todo lo anterior, gracias, estimados asistentes. En esta ocasión, dentro del ciclo de conferencias con visión al futuro de la educación en México, nos complace presentar a ustedes a nuestro conferencista Luis Alberto Puga Sánchez, que nos hablará el día de hoy sobre el conocimiento del armamento. Nuestro invitado ha recibido reconocimientos como instructor de armamento y tiro, impartiendo también prácticas de tiro a fuego real en el stand de tiro balbuena, entre otros. Tiene diversos cursos de la fábrica Smith & Wesson como instructor de revólver, pistola y esposamiento de la fábrica Mossberg, como instructor de escopeta. Ha sido también capacitador en teoría de armamento, prácticas de tiro a fuego real, donde ha instruido a policías de investigación, elementos de PGR, AFI, entre otros organismos. Asimismo, también ha ganado diversos concursos de tiro policial. Precientemente ha sido coordinador de la logística del director de política pública y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin más, hacemos un último recordatorio de que durante la conferencia estaremos enviando la página y el código para que puedan registrar su asistencia y ser acreedores a su constancia gratuita, por lo que no es necesario que envíen sus datos al chat. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a ceder los micrófonos y la pantalla a nuestro conferencista. Adelante, maestro Luis, por favor, le escuchamos con atención. Muchísimas gracias, licenciada. Pues le agradezco muchísimo la atención, le agradezco mucho la atención a todos los organizadores, a los directivos de fomento educativo politécnico y a todos los que se encuentran ahorita en la sala por haberme acompañado. Muchísimas gracias a todos. Si me permite, vamos a dar inicio con lo que sería la conferencia para poder en ese caso ya iniciar. Bueno, pues vamos a dar inicio con lo que sería esta conferencia, que es el conocimiento del armamento. Y nuevamente a todos, muchísimas gracias y bienvenidos. Pues si vamos a hablar de lo que es el armamento, para empezar necesitamos saber lo que es el arma de fuego. ¿Un arma de fuego qué es? El arma de fuego, bueno, antes de empezar quisiera comentarles que los conceptos que aquí vamos a ver pueden en un momento dado variar con respecto a los conceptos que pueden venir en algunos otros manuales, en algunos libros, dependiendo los autores, dependiendo los países. Los conceptos, a fin de cuentas, lo que nos van a indicar es la misma idea, nada más que con diferentes palabras. En el caso de lo que sería el concepto de arma de fuego para entrar de una vez en materia, sería un arma de fuego es una máquina hecha y diseñada para lanzar proyectiles aprovechando los gases de la deflagración de la pólvora. Repito, máquina hecha y diseñada para lanzar proyectiles aprovechando los gases de la deflagración de la pólvora. ¿Qué es deflagración? Deflagración es combustión rápida y o combustión activa. Vamos a utilizar muchísimo esta palabra de deflagración. Entonces, vamos a ver que en ese caso las armas se tienen que abastecer por dos formas, dos formas que en ese caso serían a granel o por medio de cargadores. Vamos a explicar cada una de ellas. ¿Qué sería en ese caso abastecer el arma por medio de cargadores? Bueno, los cargadores, ¿cuáles serían? Tenemos diferentes tipos de cargadores. Cargadores en forma de tambor. Los cargadores en forma de tambor normalmente van a ser utilizados por armas largas. Estos cargadores tienen una gran capacidad o un gran volumen de capacidad para los cartuchos. Evidentemente, entre más cartuchos le quepan, el arma también se va a volver también más pesada, pero nos da mayor volumen de fuego. Tenemos cargadores en forma, cargadores rectos, cargadores en forma de peine. Hay diferentes tipos de cargadores. Cargadores en forma, cargadores curvos. Estos cargadores curvos son normalmente utilizados por fusiles, por rifles, por carabinas. Es importante conocer estas características porque todo esto lo vamos a ver más adelante. Para poder estudiar las armas, las armas de fuego, vamos a clasificarlas. Para poderlas clasificar, las vamos a clasificar por la longitud del cañón, por la forma de cargar, por su trayectoria, por su peso, por su calibre, y vamos a definir cada una de ellas. En el caso de las armas cortas, por su longitud del cañón, las armas cortas únicamente van a ser lo que son las pistolas y los revólveres. Esas nada más van a ser las puras armas cortas. Las armas largas van a ser fusiles, escopetas, mosquetones, carabinas. Todas esas van a ser armas largas. Por su forma de cargar. ¿Qué es cargar? Cargar es la acción de llevar un cartucho a la recámara. Coloquialmente dicho cortar cartucho. Nosotros no estamos cortando ningún cartucho. Se le llama cargar. Y cargar, tenemos dos formas de cargar, que sería por avancarga y por retrocarga. La forma de avancarga se utiliza actualmente en algunos morteros, en los morteros, y en escopetas de chispa. Ahorita vamos a ver más a detalle esta forma de cargar. Vamos a ver también lo que sería retrocarga. Retrocarga son las armas que sus cartuchos se van a insertar directamente por lo que sería la recámara, es decir, por la parte de atrás del tubo cañón. Por su trayectoria tenemos armas de tiro rasante, curvas y semicurvas. En el caso de tiro rasante podemos encontrar algunos, algunas armas como son pistolas, revólveres, etcétera. La trayectoria, antes de que se me pase, la trayectoria se refiere a esa línea que va a dibujar el proyectil una vez que abandonó el plano de la boca del cañón. Cuando el proyectil abandonó el plano de la boca del cañón puede dibujar en su trayectoria diferentes tipos de líneas, que en ese caso sería una rasante, curva y semicurva. Ahorita más adelante las vamos a ver. Las curvas, normalmente las trayectorias curvas las van a realizar las granadas para mortero. Las granadas para mortero, una vez que son disparadas, va a dibujar una línea curva. Las semicurvas van a ser por lo general los subuceros. En el caso de por su peso, en la clasificación por su peso tenemos armas portátiles, semiportátiles y pesadas. En el caso de las armas portátiles se requiere de una persona para usar y manejar solamente un arma. En el caso de las armas semiportátiles se requiere de más de una persona para usar y manejar un arma y en el caso de las pesadas se requieren de unos vehículos para poderlas transportar, usar y manejar. Por su calibre tenemos armas de pequeño calibre, de mediano y de grueso o gran calibre. Las de pequeño calibre van hasta 12.7 milímetros, que su equivalente en pulgadas son .50 centésimas de pulgada. De mediano calibre tenemos de 12.7 milímetros hasta 105 milímetros y de grueso o gran calibre de 120 milímetros a más. En el caso, por la forma del interior del tubo cañón, al interior del tubo cañón le llamamos ánima. Hay armas que tienen su ánima lisa y hay armas que tienen ánima rayada. Ahorita vamos a ver ese tipo de armas. Armas, repito, que tienen ánima lisa. El ánima es el interior del tubo cañón. Hay armas que tienen su ánima rayada. Por su funcionamiento tenemos armas de repetición, automáticas y semiautomáticas. Es importante conocer las características de las armas para no caer en errores o en palabras que no sean técnicas. Es también importante conocer los términos coloquiales, pero debemos de poner en un documento oficial las palabras correctas. En este caso, las palabras técnicas. Armas cortas. En un momento dado, ahorita mencionábamos que las armas cortas son todas aquellas armas de fuego cuya longitud total es menor a los 40 centímetros y se pueden puñar normalmente con una sola mano. Decíamos que son las pistolas y los revólveres. En el caso de lo que serían armas largas, ¿cuáles serían las armas largas? Las armas largas son todas aquellas armas de fuego cuya longitud total es mayor a los 40 centímetros y se empuñan o se accionan con dos manos. Ejemplo, carabinas, escopetas, rifles, fusiles, mosquetones, todas esas serían armas largas, todas esas. En el caso de las armas de retrocarga, las armas de retrocarga van a ser todas aquellas armas en las que sus municiones o sus cartuchos son colocadas en el arma por la parte posterior del tubo cañón. Ejemplo, pistola, fusil, escopeta, subametrallador, etcétera. Estas armas, las armas que su cartucho se meten directamente por la recámara, se les llama retrocarga. Esas son, en ese caso, algunos ejemplos. Las armas de abancarga son armas que se utilizaban anteriormente. Esas armas, como en el caso de este diagrama, nos está indicando que se va a colocar la pólvora por la boca del cañón, posteriormente se coloca un taco o taquete y enseguida se va a colocar la bala y con una, con una varilla, con un este, con una baqueta, se va a empujar todos este, todos estos elementos hasta lo que sería la recámara. Eso sería en el caso de unas armas antiguas, pero actualmente se siguen utilizando armas en las cuales también se cargan en forma de abancarga, como en el caso de los morteros. Su granada se va a meter por la boca del cañón. Esos son ejemplos de armas de abancarga. En el caso de armas de tiro rasante, armas de tiro rasante, deseamos que por la trayectoria, le llamamos trayectoria cuando el proyectil abandonó el plano de la boca del cañón. Es importante también ubicarlas, conocerlas y dentro de lo que es la clasificación general de las armas, tenerlas muy en cuenta. Todas aquellas armas en las que al ser accionadas, sus proyectiles toman una trayectoria semejante a una línea recta. Esto debido a la velocidad con la cual el proyectil abandona la boca del cañón, el tipo de trayectoria va a ser semejante a una línea recta. En el caso de las armas de tiro semicurvo, son todas aquellas armas en las que al ser accionadas, sus proyectiles toman una trayectoria semejante a una semiparábola. Ejemplo, veríamos en ese caso un cañón, una escopeta lanzagranadas, otro cañón y el tipo de trayectoria que va a ser una semiparábola. Este sería un ejemplo de un tipo de trayectoria semicurvo. En el caso de lo que serían las armas de tiro curvo, ¿cuáles serían? Son todas aquellas armas en las que al ser accionadas, sus proyectiles toman una trayectoria semejante a una parábola. Como vemos, nuevamente aquí serían los morteros, que al momento de haber colocado su granada, el tipo de trayectoria que va a dibujar sería el de una parábola. En el caso de este tipo de armas, le llamamos armas de tiro curvo. Armas portátiles, estábamos mencionando lo que es la clasificación general de las armas, que las armas portátiles son todas aquellas armas que por su peso, dimensiones y características son transportadas, operadas, usadas y manejadas solamente por una sola persona. Esas son solamente armas portátiles. Ejemplo, pistola, revólver, fusil, escopeta, mosquetón, subametralladora. Esas son ejemplos de armas portátiles. En el caso de lo que serían las armas semiportátiles, son todas aquellas armas que por su peso, dimensiones y características son transportadas y operadas por más de una sola persona. Requerimos de más de una sola persona para poder usar y manejar esas armas de fuego. En el caso de las armas pesadas, son todas aquellas armas que por su peso, dimensiones y características son transportadas por vehículos y operadas por varias personas. Aquí vemos algunos ejemplos de este tipo de armas de fuego. Son armas pesadas. En el caso de las armas de pequeño calibre, es importante conocer la clasificación. En la clasificación de las armas también lo que serían las armas por sus calibres para poderlos identificar. ¿Cuál sería en ese caso armas de pequeño calibre? Se conoce con este nombre a todas las armas de fuego con ánima rayada y diámetro interior entre mesa y mesa. Aquí hago un paréntesis. Más adelante vamos a ver lo que sería un diagrama para poder conocer lo que sería el interior del tubo cañón y vamos a ver estos elementos. La distancia que hay entre mesa y mesa. Repito entonces. En el interior entre mesa y mesa menor a 0.50 centésimas de pulgada. Esto en el sistema inglés. Lo que equivale a 12.7 milímetros en el sistema métrico decimal. Ejemplo, el revólver calibre 22.38.44, pistola calibre 0.2545, fusil automático HK33, calibre 5.56 milímetros, pistola ametralladora HKMP5. Esos son ejemplos de pequeño calibre. En el caso de las armas de pequeño calibre no van a rebasar los 12.7 milímetros. Esto en el sistema métrico decimal o en el sistema inglés no van a rebasar los 0.50 centésimas de pulgada. En el caso de las armas de mediano calibre, ¿cuáles serían? Las armas de mediano calibre se les conoce con este nombre a las armas de fuego con ánima rayada y diámetro interior entre mesa y mesa que va de los a partir de los .50 o sea 12.7 milímetros hasta 105 milímetros. Aquí vemos el ejemplo de algunas granadas que se consideran que son utilizados para armas de mediano calibre. En el caso de las armas de grueso o gran calibre, tenemos que sería el siguiente concepto. Se conoce con este nombre a las armas de fuego con ánima rayada y diámetro interior entre mesa y mesa que va de los 120 milímetros a más. Si rebasa los 120 milímetros de diámetro, les vamos a considerar armas de grueso calibre. Por la forma interior del tubo cañón, decíamos en ese caso que existen armas que en su interior, el interior del tubo cañón, le llamamos ánima. En el ánima hay armas que van a tener rayas y hay armas que no van a tener rayado. En el caso de las armas que tienen su ánima rayada, son todas aquellas armas en las que el interior del cañón cuentan con una serie de ranuras, conocidos también como surcos, rayado, estriado, astriado, como ustedes lo conozcan dependiendo el manual, dependiendo el libro, le pueden llamar con esos términos. Estas ranuras conocidas como estriado o astriado, las cuales tienen por objeto imprimirle al proyectil una velocidad de giro sobre su propio eje para que tenga mayor alcance. Vamos a andar más adelante en este tema para poder comprender mejor el funcionamiento de las armas. En el caso de las armas que son de animaliza, son todas aquellas armas en el que el interior del cañón no cuentan con esas ranuras, con ese estriado. Por lo general son los cañones. La mayoría de los cañones, en el caso de las escopetas, perdón, sus cañones no van a no van a tener rayado. A este tipo de armas, como en el caso de este ejemplo, se le llaman armas de ánima lisa. En el caso de las anteriores se le llaman armas con ánima rayada. Para este tipo de armas, su ánima es lisa, no contienen rayado. Ejemplo sería en este caso la escopeta. Por su funcionamiento, estábamos hablando que por su funcionamiento tenemos tres tipos de funcionamiento. Vamos a ver las armas que por su funcionamiento serían de repetición. Son aquellas en las que hay que realizar un movimiento mecánico para cargar, para disparar, extraer el casco percutido y colocar un cartucho nuevamente en la recámara. Es decir, cada vez que deseemos llevar un cartucho a la recámara, nosotros tendremos que accionar el arma por medio de su mecanismo para poder realizar el disparo, llevar a cabo la apertura del arma para extraer, expulsar el casquillo y llevar otro cartucho a la recámara y así sucesivamente. Nosotros como usuarios lo tenemos que realizar. En el caso de algunas armas como la escopeta, como la escopeta se tiene que llevar a cabo ese tipo de maniobras. Algunos rifles que tienen una palanca, así mismo su cerrojo, hay que llevar a cabo estos movimientos. Este tipo de funcionamiento se le llama funcionamiento de repetición. En el caso de las armas semi-automáticas, estas armas, una vez que se tiene el cartucho en la recámara, se va a aprovechar la energía generada por la deflagración de la pólvora y solo vas a oprimir el disparador una sola vez por cada disparo, ya que al momento de que se realiza la presión en el disparador, la energía generada por la deflagración de la pólvora va a llevar a cabo un movimiento hacia atrás por parte del arma, ya sea en el caso de la pistola que sería el carro corredera o por parte de las armas largas que sería el cerrojo. Vamos a ver más adelante unas animaciones para poder comprender este funcionamiento de las armas semi-automáticas. En el caso de las armas automáticas, van a aprovechar la energía generada por la deflagración de la pólvora. Solo basta con oprimir el disparador una vez y mientras este se mantenga oprimido el arma, seguirá disparando. Este tipo de sistema de funcionamiento conocido como automático, algunos también le llaman por sistema de ráfaga o tiro continuo. Tiro continuo, disparo por ráfagas o tiro automático. En el caso de las armas automáticas, lo que tenemos que hacer inicialmente es llevar cartucho a la recámara y una vez que ya se tiene cartucho en la recámara, mantener presionado el disparador. Al mantener presionado el disparador, el arma va a estar disparando mientras existan cartuchos en el cargador o existan cartuchos en una cinta, una cinta con cartuchos eslabonados y el arma va a seguir disparando. Va a seguir disparando ya sea que se detengan los disparos soltando el disparador o hasta que se agoten los cartuchos. Este tipo de armas van a ser normalmente las subametralladoras o las ametralladoras. Esas serían unas armas automáticas. Definiciones. Necesitamos considerar el siguiente, estos párrafos, estos capítulos de lo que serían las definiciones de las armas porque existen muchos términos coloquiales. Repito, es importante conocerlos, pero también debemos nosotros colocar sobre documentación oficial, documentación legal, los términos correctos. En el caso de este tipo de arma, comúnmente les llaman escuadras. No es una escuadra, es una pistola. ¿Y qué es una pistola? Es un arma individual de poco peso, corta, normalmente utilizada para el tiro a distancias máximas que van entre 25 y eventualmente a 50 metros. Es de tiro semiautomático y se alimenta por medio de cargadores. Esto sería una pistola, lo que coloquialmente le conocen como escuadra. No es correcto llamarle de esa forma. Su nombre técnico es una pistola. En el caso de un revólver, ¿cuál es la característica de un revólver? Es un arma individual de poco peso, corta, normalmente utilizada para el tiro a distancias máximas que pueden ir de 25 hasta 50 metros. Evidentemente también se pueden realizar disparos a una distancia todavía menor, pero algunos tiradores realizan disparos hasta 50 metros o más. En la parte central de su receptor cuenta con un cilindro con recámaras individuales. Ese cilindro hay algunos que les llaman mazorca, otros le llaman tambor giratorio. Lo recomendable es darles el término técnico, el término correcto y no ponerlo eso o nombrarlo como si fuera un término oficial o un término técnico. El nombre es un cilindro y los orificios que contiene este en el interior se le llaman recámaras, que es donde vamos a colocar los cartuchos. En el caso de un fusil, ¿cuál es la característica de un fusil? Bueno, es un arma larga, portátil, de uso individual, cuenta con un cañón mayor a los 56 centímetros y su cadencia de tiro por lo general es semi-automática, automática y o de repetición. Ese sería un fusil. Ahora, ¿qué diferencia existe de un fusil a lo que sería un fusil de asalto? El fusil de asalto va a tener la siguiente característica, va a ser un arma larga, individual, portátil y alimentada por medio de cargadores con un cañón menor a los 56 centímetros, es decir, es de menor tamaño que el fusil, el fusil ordinario. Su cadencia de tiro puede ser automática o semi-automática, además de tener un culatín retráctil. También existen armas que van a realizar disparos en forma continua por medio de ráfagas. Esa sería la característica del fusil de asalto. Va a ser más corto que el fusil ordinario. En el caso de una carabina, ¿qué sería una carabina? Cuenta con las mismas características de tiro de un fusil de asalto, solo que sus dimensiones son más pequeñas. Esa sería una carabina. A grandes rasgos, eso sería una carabina. Esto es importante darle los términos correctos y en un momento dado estar confundiendo los términos unos con otros. En el caso de una ametralladora, ¿cuál sería la característica de una ametralladora? Es un arma portátil o semi-portátil alimentada por medio de cargadores o cintas metálicas. Se distingue por su gran capacidad en cuanto a volumen de fuego y su cadencia de tiro es automática. Eso sería una ametralladora. Aquí estamos mencionando muy claramente que sería un arma ya sea portátil o semi-portátil. Eso ya lo vimos anteriormente que es y a qué nos referimos con eso. En el caso de una subametralladora, ¿qué sería una subametralladora? Es también conocida como pistola ametralladora por su peso y pequeñas dimensiones. Su cadencia de tiro puede ser automática o semi-automática. Aquí vemos algunos ejemplos de unas subametralladoras. Repito, su cadencia de tiro puede ser automática o semi-automática. Esa sí es completamente portátil. Es decir, la puede portar, usar y manejar solamente una persona nada más. En el caso de la escopeta, ¿qué características va a tener una escopeta? Bueno, es un arma larga individual de repetición y o semi-automática. Aclaro que también hay escopetas automáticas que realizan disparos en tino continuo o disparos o en alguna forma automática. Otra característica de las escopetas es de es que va a tener uno o más cañones y por lo general va a ser de ánima lisa, por lo general, pero existen escopetas que también tienen su rayado. En el caso de lo que sería un ejemplo de la escopeta, este sería uno de los ejemplos de las escopetas clásicas, una típica escopeta. Hay diferentes tipos, pero es importante conocer la característica de una escopeta. Vamos a ver lo que sería el módulo, un módulo de balística. Es importante conocer, si vamos a hablar de armamento, tenemos que hablar de lo que sería balística. Repito, el término de balística podemos un momento dado encontrar muchos términos según la fuente, según el autor, según el libro, según el manual, según el país, pero todos nos van a llevar a una misma terminología, que sería cuál. Bueno, la balística es la ciencia que estudia el movimiento de los proyectiles, de las armas de fuego y los fenómenos que con ellos se relacionan. Estoy hablando de una balística general, una balística que sería general. Existe balística forense, balística policial, balística espacial, balística deportiva, existen diferentes tipos de balística, pero estoy hablando aquí nada más de balística general. Pero para su estudio lo vamos a tener que dividir en este caso en tres. ¿Qué sería la balística interior, la balística exterior y la balística de efectos? La balística general la vamos a dividir en tres, en balística interior, exterior y de efectos. Vamos a ver lo que sería la balística interior muy rápidamente. Para eso tenemos que estudiar lo que sería el interior del tubo cañón y el cartucho, ya que esos elementos van a tener que ver con lo que sería la balística interior. La balística interior estudia los fenómenos que ocurren en el interior del arma desde la percusión, la ignición, la deflagración de la pólvora, el desarrollo de los gases, todo ello a través del estudio del proyectil dentro del cañón del arma. Por eso es importante que ahorita conozcamos más a detalle lo que sería el cartucho y el interior del tubo cañón. Eso va a estudiar lo que es balística interior a grandes rasgos. Ahorita vamos a andar un poquito más en ello. Vamos a ver lo que sería la balística exterior. Aquí la balística exterior se va a encargar de lo siguiente. Una vez que el proyectil abandonó el plano de la boca del cañón, a esta línea le vamos a llamar trayectoria. Se le llama trayecto al recorrido del proyectil dentro del tubo cañón. Dentro del tubo cañón a ese recorrido se le llama trayecto, pero una vez que abandona el plano de la boca del cañón le llamamos trayectoria. Entonces, la balística exterior, ¿qué sería? La balística exterior estudia todo lo que sucede con el proyectil desde el momento en que abandona la boca del cañón y durante su trayectoria. Aquí vamos a estudiar al proyectil desde que abandona la boca del cañón y durante toda su trayectoria, su comportamiento, los elementos que influyen sobre él durante la trayectoria. Eso sería en ese caso la balística exterior. En el caso de la balística de efectos, ¿qué es lo que va a estudiar? Bueno, una vez que el proyectil toca un cuerpo objeto material, vamos a estudiar ambos elementos, tanto al proyectil, así como el cuerpo objeto material que fue tocado por el proyectil. La balística de efectos se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren con el proyectil, así como el cuerpo objeto o material desde el momento en que penetra el proyectil y o queda en reposo. Aquí estamos viendo unos ejemplos de lo que sería gelatina balística. El proyectil va entrando a lo que sería la gelatina balística. Aquí el proyectil se empieza a fragmentar. Aquí empieza a generar lo que sería una cavidad temporal. Este pequeño hueco que viene, que se empieza a aumentar conforme el proyectil va entrando. Esta cavidad se llama cavidad temporal. Aquí la cavidad empieza a aumentar y además de eso estamos viendo que el tipo de proyectil se está empezando a fragmentar. Al recorrido del proyectil dentro de un cuerpo objeto o material se le va a llamar trayecto. Trayecto es el recorrido del proyectil dentro de un cuerpo objeto o material. Esto en balística de efectos. En balística interior sería el recorrido del proyectil dentro del tubo cañón y trayectoria es cuando abandonó la boca del cañón. Aquí para poder entender mejor lo que sería balística interior vamos a ver lo que sería el fenómeno balístico. ¿A qué se refiere con el fenómeno balístico? Esto nos va a ayudar a poder comprender mucho mejor el funcionamiento de las armas de fuego. ¿Qué sería? Se refiere al desarrollo de las presiones que se originan en el interior del tubo cañón. Se refiere al desarrollo de las presiones que se originan en el interior del tubo cañón. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Vamos a estudiar todo lo que pase dentro de lo que sería el tubo cañón, es decir, en ese caso el cartucho y el cañón. Todo lo que tenga que ver con ellos dos al momento de que se lleve a cabo la percusión, el encendido del fulminante y la pólvora, el recorrido del proyectil dentro del tubo cañón. Todo eso sería fenómeno balístico. Para poder en ese caso estudiar lo que sería el fenómeno balístico necesitamos saber lo siguiente. Primero, aquí lo que debemos de comprender sería lo siguiente. Uno, lo que queremos en ese caso es poner en movimiento a una bala. Estando en reposo le llamamos bala, estando en movimiento le llamamos proyectil. Aquí lo que queremos, les decía, es primeramente poner en movimiento una bala. Para poner en movimiento una bala requerimos de una fuerza, pero para poner en movimiento una bala, si requerimos de una fuerza, necesitamos algo que origine esa fuerza. Y una vez que ya la bala se encuentra en movimiento, en ese caso ya llamado proyectil, necesitamos algo que le dé una dirección, que sería el tubo cañón. Repito, lo que queremos en ese caso es poner el movimiento a la bala. Si vamos a poner el movimiento a la bala, necesitamos de una fuerza. ¿De dónde va a salir esa fuerza? Ahorita lo vamos a ver. Y una vez que ya tenemos esa fuerza, necesitamos algo que origine esa fuerza. Y una vez que ya tenemos el movimiento a la bala e inicia su, se desprende la bala del casquillo, va a iniciar su recorrido, en ese caso por el interior del tubo cañón. Por lo consiguiente, necesitamos algo que le dé una dirección, que sería el tubo cañón. Necesitamos esos tres elementos, ¿qué es lo que necesitaríamos? Estamos viendo aquí en una forma, por así decirlo, transparente, el interior de un cartucho. La parte de aquí abajo, la parte de abajo, se encuentra en la parte del centro, un pequeño circulito, una pequeña tasilla llamada cápsula. Algunos le llaman cápsul, cápsulo, cápsula. En la base, hasta abajo, adentro, se encuentra el fulminante, que es una mezcla sensible a las presiones. Esta pequeña pieza se conoce como yunque. Una vez que el percutor golpea al mero centro de la cápsula, el fulminante se va a encender. Una vez que se enciende el fulminante con el apoyo y la ayuda de lo que sería el yunque, entre los dos por dentro del yunque y por la parte de afuera el percutor, la flama que va a producir el encendido del fulminante va a pasar a través de ese conducto llamado oído hacia el interior del cartucho. En el interior del cartucho tenemos la carga de proyección, que no es otra cosa más que la pólvora. Cada uno de los granos de pólvora se va a transformar en humo. Al momento de que se transformen en humo, esa gran cantidad de humo no va a caber en este espacio, por lo cual va a hacer que la bala que se encuentra en la parte de arriba se desprenda la bala del castillo e inicia su recorrido por el interior del tubo cañón. Esos serían los elementos del fenómeno balístico. Ahora, ¿qué pasaría si en un momento dado se llegan a, sabemos que se generan presiones al momento de que la pólvora se transforma en humo? Pero si en un momento dado esas presiones llegan a ser mayor y el tubo cañón no las llega a soportar, estaríamos entrando al terreno de las sobrepresiones. Después de la ignición, la pólvora deflagra en el interior del cartucho, transformándose en gases que generan la energía suficiente para impulsar el proyectil. Al transformarse en gases, la pólvora aumenta su volumen de 200 a 800 veces y genera una presión que va de los 2,300 hasta los 3,500, hasta los 3,900 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Cada grano de pólvora de la forma física que tenía en forma de grano se va a transformar en humo, pero hasta un promedio de unas 200 veces en forma de humo del que tenía en forma de grano. Y esa transformación va a ser tan rápida que no va a poder caber toda esa gran cantidad de humo en el interior de lo que sería el cartucho, generando presiones. Esas presiones son las que van a hacer que la bala se desprenda del casquillo. Al exceder demasiado esta presión se produce lo que comúnmente se conoce como reventamiento o abombamiento del cañón y del casco dejando el arma inutilizada. Por lo consiguiente, ya en ese caso los fabricantes tanto de armas como de cartuchos ya tienen en ese caso, por así decirlo, esta medida de tanto de resistencia por parte del arma, en especial del tubo cañón, como el tipo de pólvora para que ésta genere las presiones adecuadas y el proyectil realice su recorrido por el interior del tubo cañón y abandone el proyectil a una determinada velocidad sin que deteriore o afecte en ese caso el cañón. Si llega a sobrepasar esas presiones, entraríamos a este terreno que serían las sobrepresiones y se reventaría el tubo cañón. Mínimo se va a bombar y si se bomba, el tubo cañón ya va a quedar inservible. Sí, obviamente también nos va a poder dañar lo que sería el el cartucho o el casquillo. En este caso, el tubo cañón ya va a quedar inservible. Por lo consiguiente, es importante conocer este tema y o por qué se llegan a dar. Otro motivo por el cual se llegan a dar las sobrepresiones es cuando el interior del tubo cañón tiene alguna obstrucción. Cuando el proyectil realiza su recorrido por el interior del tubo cañón y existe alguna obstrucción, las presiones van a buscar una salida como de lugar. Por lo consiguiente, al no encontrar otra salida, lo que van a hacer es abombar o reventar el tubo cañón. Por lo consiguiente, hay que revisar los cañones de nuestras armas antes de ser utilizados. El cañón. Ahora sí vamos a hablar más del cañón. ¿Qué es el tubo cañón? Bueno, es un tubo generalmente hecho de acero, hecho y diseñado para una, dar alojamiento al cartucho. La otra, soportar las presiones y la otra, darle una dirección y un sentido de giro al proyectil, si es que el interior del tubo cañón contiene un rayado. Repito, ¿qué sería el cañón? Bueno, el cañón es un tubo generalmente hecho de acero. Uno va a dar alojamiento al cartucho, eso en la mayoría de las armas, excepto en el caso del revólver. Va a dar alojamiento al cartucho, va a soportar las presiones y una vez que soporte las presiones, le dará una dirección al proyectil, así como un sentido de giro. Eso sería la definición del tubo cañón. Vamos a ver este esquema con el cual nos va a quedar más claro. En la parte de atrás tenemos lo que sería el plano de carga o plano de culata. Esta línea imaginaria es por donde el cartucho va a entrar a lo que sería la recámara. La recámara es la parte interna del tubo cañón que va a dar alojamiento al cartucho y se van a soportar la mayor cantidad de presiones. En el caso de esta línea, esta línea imaginaria, esta línea, esta línea sería el cono de unión o cono de forzamiento. Más o menos por aquí iría quedando lo que sería la bala. A partir de lo que sería el cono de unión o cono de forzamiento hacia adelante, se encuentra lo que sería el ánima. El ánima es la pared interna del tubo cañón. En el ánima, la mayoría de las armas contienen un rayado, unos surcos, unas estrías. Repito, el tubo cañón está hecho y diseñado una para dar alojamiento al cartucho, soportar las presiones, darle una dirección al proyectil, así como darle un sentido de giro. El proyectil va a abandonar en ese caso el arma por lo que sería el plano de la boca del cañón. A través del plano de la boca del cañón, el proyectil va a abandonar el arma. Una vez que esté, obviamente, se ha percutido, se hayan generado las presiones. El rayado, las estrías o estriado. ¿Qué son? Bueno, como les decía, vamos a ver más ese tipo de detalles. ¿Por qué voy a andar más en eso? En el caso de los peritos, es importante conocer este tipo de temas debido a que este rayado, es importante conocerlo y distinguirlo uno de otro, ya que es una de varias huellas que va a dejar el arma, en ese caso sobre la bala. Por eso es importante conocerlo. Vamos a ver lo que sería el rayado, los surcos, las estrías o astriado. Son los canales que en forma de espiral al interior del cañón variantes en número y orientación en el sentido de su dirección. Estas le imprimen al proyectil un movimiento rotatorio para lograr un mayor alcance y precisión en el disparo. Este tipo de rayados, es importante saber que todas las armas contienen su rayado, excepto en el caso de las escopetas. Por lo consiguiente, cada arma al tener un rayado va a ser como una huella que le va a dejar, en ese caso, al proyectil. Y esa, una vez que se encuentre en un cuerpo, el cuerpo de una persona, nos va a poder determinar de qué arma fue disparado. Por eso es importante conocer más sobre este tema. Estos serían, en ese caso, los surcos, las estrías o el rayado. Estos. Vamos a ver lo que sería más a detalle el interior del tubo cañón. En el caso de las armas portátiles, el número de rayas va de dos a ocho rayas. A esto se le denomina rayado normal o rayado ordinario. Se le llama rayado ordinario o rayado normal a las armas que tienen dos a ocho rayas. Eso sería en el caso de las armas que tienen de dos a ocho rayas. Si las armas van a tener hasta doce rayas, se los considera un rayado extraordinario. Esas armas van a tener máximo doce rayas. Y en el caso de que lleguen a rebasar las doce rayas, se le conoce como rayado maravilloso. Repito, en el caso de las armas que tengan únicamente de dos a ocho rayas, se le llama un rayado, se le llaman armas con rayado normal o rayado ordinario. En el caso de las armas que lleguen hasta doce rayas, se les llama armas con rayado extraordinario. Y en el caso de las armas que rebasen las doce rayas, se los conoce con rayado maravilloso. Por el sentido de giro, hay que tener en cuenta que las armas, al tener ese rayado, van a girar sus rayas hacia la derecha o a la izquierda. En el caso de que las rayas giren hacia la derecha, les llamamos rayado con sentido dextrosum. Dextrosum es de que el rayado va a girar a la derecha en sentido a las manecillas del reloj. Ese se le llama rayado con sentido dextrosum, cuando el rayado gira hacia la derecha. Si el rayado gira hacia la izquierda, se le conoce como un rayado con sentido sin extrosum, en contrario al sentido a las manecillas del reloj. Ese sería, en ese caso, un sentido sin extrosum. En el caso de la mayoría de las armas tienen un sentido dextrosum. Armas que se encuentran, por ejemplo, en Asia, algunas zonas de África, al sur de África, van a tener un rayado con sentido sin extrosum. Por eso, en el caso de nosotros conocemos más, las armas con sentido dextrosum. En el caso de aquí, vamos a ver el interior del tubo cañón para poder comprender mejor esas partes. Toda la parte interna del tubo cañón se le llama ánima. Toda se le llama ánima. El ánima es la pared interna del tubo cañón. Entonces, estábamos hablando hace rato en lo que sería el calibre, lo que sería la mesa. ¿Cuál sería la mesa? La mesa sería esta parte superior. Esta pequeña pared es una mesa. Esta sería otra mesa. Esta sería otra. En el caso del tabique, sería este macizo. De este que va de esta pared a esta pared, ese sería el tabique. Esta pequeña pared se le conoce también como flancos, flancos de giro. A esta línea de aquí, acá, en este caso, sería una mesa. Este fondo sería el rayado, el surco, el estriado. Este es el que nosotros conocemos como rayado. Toda esta pared interna se le conoce como ánima. En el ánima se encuentra lo que sería la mesa, flanco de giro y su mesa. En lo que sería la parte del fondo se encuentra lo que es el estriado, el astriado, las rayas o los surcos. Esto es importante, repito, conocerlo porque es una de las huellas que va a dejar el arma sobre lo que sería, en este caso, el proyectil. Ahorita vamos a ver más a detalle algunas huellas más. El calibre. En el caso de las armas de fuego está determinado por el diámetro del interior del cañón, que se llama calibre real, y se mide de mesa a mesa. Y por el diámetro mayor de la bala. En este caso, ya vimos lo que es el interior del cañón. Y ahorita vamos a ver lo que sería el diámetro de la bala. El diámetro mayor de la bala, calibre, que sería en este caso el calibre nominal, y se mide en milímetros en pulgadas. El interior del tubo cañón, ya dijimos que va de mesa a mesa. Y en el caso de lo que sería el diámetro, no esta punta, no esta no, sino lo que sería la parte de mayor diámetro. La parte de mayor diámetro, ese sería el calibre de la bala. Lo podemos medir ya sea en el sistema métrico decimal, que sería milímetros, o en el sistema inglés, que sería pulgadas. Vamos a ver, en este caso ahora, más a fondo el cartucho. Si comprendemos el funcionamiento del arma, necesitamos comprender también cómo trabaja el cartucho, ya que ambos van a realizar un trabajo muy especial. Si no comprendemos el cartucho, no vamos a poder comprender, en este caso, el funcionamiento de un arma. ¿Qué es el cartucho? Es un cuerpo compacto y unitario que reúne los elementos necesarios para producir un disparo en un arma de fuego. Repito, ¿qué sería un cartucho? Es un cuerpo compacto y unitario que reúne los elementos necesarios para producir un disparo en un arma de fuego. Vamos a ver más a detalle, en este caso, las partes del cartucho, para poder comprender mejor cómo funciona, cómo trabaja dentro de lo que sería el arma. Vamos a estudiar, en este caso, su nomenclatura, que sería la bala, el casco casquillo, la carga de proyección y la cápsula. Vamos a verlo. Aquí tenemos un cartucho, que es el cartucho más común. Un ejemplo sería el calibre 9 milímetros, es el cartucho usado a nivel mundial, es el más usado, el calibre 9 milímetros. En la parte de arriba tenemos, en este caso, lo que sería la bala. Aquí hago un pequeño paréntesis. Todo esto, a todo esto, sabemos que es un cuerpo compacto y unitario. Va a reunir los elementos necesarios para producir un disparo en un arma de fuego. Pero a todo esto, algunas personas le llaman bala. Esto es un cartucho. La bala únicamente sería esta, la parte superior. La bala, como concepto, es el verdadero agente destructor en el arma. La bala es el verdadero agente destructor en el arma. ¿Qué sería, en este caso, la bala, hablando de su nomenclatura? La bala, la parte que lo cubre, se le llama camisa o encamisado. Y la parte interna se le llama núcleo. Hablamos de una bala normal, la cual, en su núcleo, va a tener, en este caso, plomo. En la parte de este, de aquí abajo, vamos a contener este pequeño envase. Este pequeño envase, que por lo general va a ser de latón, y o de algunos otros, este, metales. Y entre ellos, pues puede ser el latón, pobre, etcétera. Este lo conocemos como casco casquillo. En la parte de aquí arriba, se encuentra lo que sería la boca, la boca del casquillo. Todo esto sería el cuerpo del casquillo. Esta sería la ranura de extracción. Esta es la ranura de extracción. A partir de esa pequeña ranura de extracción en el arma, el extractor se va a sujetar de aquí para poderlo sacar. Esta, este pequeño reborde, alguno le llama patín o pestaña. Este, alguno le llaman, repito, patín o pestaña. Este pequeño reborde nos va a servir igual para poder, en ese caso, extraer al casquillo o al cartucho de la recámara. En la parte de hasta abajo, se encuentra lo que sería la cápsula. La cápsula, tenemos dos tipos de cápsulas. Cápsula boxer y cápsula verdant. Ahorita, más adelante, vamos a ver cada una de ellas y sus elementos. En el caso de este tipo de cápsula, estamos viendo esta forma de UV. Aquí abajo, se encuentra el fulminante. Cuando el percutor golpea la parte de aquí abajo, lo que sería la cápsula, el fulminante se va a encender. Una vez que se enciende el fulminante, con el apoyo de lo que sería el yunque, la flama que se genere al momento de encender el fulminante, va a pasar a través de ese conducto llamado oído. Una vez que pase esa flama a través de ese conducto llamado oído, va a encender los granos de pólvora, que le llamamos carga de proyección. Una vez que se enciende cada uno de los granos de pólvora, recordemos que cada uno de estos granos de pólvora se va a transformar de la forma que tenía en forma de granos, se van a transformar a humo. Por lo consiguiente, van a generar tantas presiones que en el interior del cartucho, en el interior del cartucho, esas presiones no van a ser soportadas. Por lo consiguiente, lo que va a suceder es que la bala se va a desprender del casquillo, iniciando su recorrido. Estando en reposo, le llamaremos bala. Estando en movimiento, le llamaremos, en este caso, proyectil. Esto sería un cartucho que comúnmente utiliza, en este caso, una pistola. Hay armas largas, como subameteros, que lo llevan a usar. Pero pongo este ejemplo ya que es el cartucho más usado. En el caso de un cartucho para armas largas, los elementos son muy parecidos. Repito, ¿qué sería la bala? La bala es el verdadero agente destructor en el arma. La parte interna, que sería de plomo, hablo de un cartucho normal, de un cartucho común, es de plomo. La parte que lo cubre se le llama camisa o encamisado. La parte de adentro es el núcleo y la parte de afuera sería la camisa o encamisado. En la parte de arriba se encuentra lo que sería la boca del casquillo. Este sería el cuello o bollete. Estos serían, este sería sus hombros. Todo en general sería el cuerpo del casquillo. En la parte de aquí abajo tenemos lo que sería la ranura de extracción y este pequeño reborde sería el patín. Estos elementos van a contener, este casquillo va a contener sus elementos, que sería la bala, la carga de proyección y la cápsula. Al igual que todos los otros cartuchos, a diferencia de algunos otros como algunas granadas, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de este tipo de cartucho, cuando el percutor golpea en la parte de aquí abajo, el fulminante se va a encender. Una vez que se enciende el fulminante, su flama va a pasar hacia el interior a través de ese conducto llamado oído y va a encender los granos de pólvora. Cada grano de pólvora se va a transformar en humo y ese humo no va a caber en el interior. Esa transformación de granos de pólvora a humo se le llama deflagración. Se va a dar primeramente la ignición, enseguida la inflamación y posiblemente la combustión. Esos serían los tres pasos de la deflagración. Todos esos tres pasos, una vez que se estén dando, es cuando las presiones van a hacer que la bala se desprenda del casquillo, iniciando su recorrido por el interior del tubo cañón. La base, la base del cartucho, en la parte de abajo, vamos a encontrar esta parte plana, que es donde se encuentra una marca, un logo, un escudo, un emblema, una fábrica, el año de fabricación, su calibre. A esta base le conocemos como culote. Es la parte de abajo de lo que sería el tubo cañón. Aquí vemos lo que sería la cápsula. Veamos ahora, en ese caso, lo que sería el cartucho de escopeta. El cartucho de escopeta, el perdón, el casquillo, perdón, el casquillo. Es un recipiente generalmente hecho de latón. 72% de cobre y un 28% de zinc. Puede ser más, puede ser menos. Podemos ver muchos tipos de materiales, como aquí vemos que puede ser de acero, plástico, aluminio y latón, el cual tiene la función de contener y darle alojamiento a la bala, a la carga de proyección y a la cápsula con su fulminante. Ese sería, eso sería, en ese caso, un concepto de lo que sería el casquillo. La carga de proyección, ¿qué es? Ya habíamos dicho que sería la pólvora. La carga de proyección, compuesta generalmente por pólvora, que es un explosivo propelente. Esta característica provee la suficiente presión que, al actuar sobre la base del proyectil, lo acelera a la velocidad requerida para alcanzar su objetivo. Ahorita vamos a ver algunos, algunos diferentes tipos de pólvoras y sus características. Esa sería la carga de proyección, que realmente es la pólvora. Tipos de pólvoras. En un principio se utilizaba lo que se, lo que es la pólvora negra. Actualmente ya no se usa la pólvora negra. Sí, sí, digo, sea la pólvora negra, pero para armas que son armas antiguas. La pólvora negra era un compuesto explosivo elaborado a base de nitrato de potasio y carbón vegetal. Esto un 75 y un 15% y un 10% de azufre, utilizada antiguamente como carga de proyección para las primeras armas de fuego. La pólvora sin humo actualmente usada es un explosivo propelente, el carbón en el cual se utiliza carbón vegetal y ha sido sustituido por el nitrato de celulosa, que es producto de la resultante de la nitración del algodón o de la celulosa en general, mediante mezclas adecuadas de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Aquí la diferencia de la pólvora negra con la pólvora sin humo es eso, que anteriormente las pólvoras, las pólvoras negras generaban muchísimo humo. En el caso de estas pólvoras, que ahora ya son hechas a base de celulosa, ya no van a ser, ya no van a generar humo. Se le llama pólvoras sin humo. Existen tres tipos de pólvoras, tres tipos de pólvoras sin humo, que serían las de base simple, base doble y base triple. Vamos a verlas. Las de base simple, este tipo de pólvoras, ¿qué es lo que van a contener? Bueno, van a contener lo que sería nitrocelulosa, que presenta el inconveniente de ser muy higroscópica. ¿Qué es eso? Que es muy fácil de que absorba la humedad. En ese caso, las pólvoras de base simple van a contener nitrocelulosa, la cual va a absorber muy fácilmente la humedad. Eso lo llamamos higroscópico. En el caso de las de base doble, ¿qué es lo que van a contener? Bueno, van a contener lo mismo que la base simple, que sería la nitrocelulosa más la nitroglicerina, lo cual no nos presenta los inconvenientes de las de base simple y se puede fragmentar en trozos muy pequeños, lo que hace ideal para las armas de pequeño calibre. Esas serían las armas de base doble. Las armas de base triple o triple base serían aquellas que van a contener nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina. Este último componente elimina la fuerte llamarada de las pólvoras anteriores, a la vez que le proporciona un volumen de gases muy elevada. Este sería en ese caso pólvoras de triple base. Ya sabemos que las de simple base van a contener solo nitrocelulosa, las de base doble contienen nitrocelulosa, nitroglicerina y las de triple base contienen nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina. En cuanto a los granos de pólvora, su forma sirve para controlar la velocidad de la combustión. Existen cartuchos que van a tener diferentes formas sus granos de pólvora, de forma que las tubulares cilíndricas multiperforadas tendrán un comportamiento, llamémoslo más suave, mientras que las que tienen una forma de un grano más fino, o sea, las de granos con forma esférica, laminares y lentejuela, bandas, estas serán más violentas. Por eso es de que en el caso de las pólvoras existen, en el caso de los cartuchos existen diferentes tipos de pólvoras. Aquí vamos a ver algunos tipos de pólvoras. Pólvoras con forma cilíndrica, las pólvoras de pólvora cilíndrica las podemos encontrar con una sola perforación o multiperforadas o sin perforación. Granos con forma de lentejuela, granos de pólvora con forma de lámina o laminada. Hagan de cuenta que es con una forma rectangular. En el caso de lo que sería la cápsula, decíamos que existen dos tipos de cápsula. Ahorita vamos a hablar de eso. Consiste en un pequeño recipiente cilíndrico y abierto por uno de sus extremos y que aloja en su interior la carga iniciadora o la carga primaria conocida como fulminante, la cual se coloca un opérculo, que realmente es un papel de estaño que sirve como elemento protector gracias al barniz que se le aplica. Bueno, en la parte les decía que entonces esa sería lo que es la cápsula. Esta es la cápsula, es una tasilla generalmente de latón. En la parte de abajo va a contener lo que sería el fulminante. Ese fulminante es una mezcla sensible a las presiones. En el caso de este tipo de cápsula, esta pieza va colocada en el interior y va a quedar en forma de V. Una vez que se coloca lo que sería el fulminante, el papel de estaño y lo que sería el yunque, estos elementos van a ser colocados aquí justamente. Una vez que se encapsula el cartucho, a través de este conducto llamado oído, una vez que el percutor golpea la cápsula, el fulminante se enciende y va a pasar la flama de este fulminante al interior del cartucho a través de este conducto llamado oído. Este tipo de ejemplo es un ejemplo de una cápsula tipo boxer, que es fabricada principalmente en Europa. Vamos a ver con este pequeño diagrama un poquito más a detalle sobre ella. Esto sería la cápsula. La línea amarilla sería la cápsula. La parte roja sería la mezcla explosiva, la mezcla sensible a las presiones, que sería la carga iniciadora o la carga primaria. Esta sería su protección, que es un pequeño papel de estaño. Y el yunque sería esta forma de V. Cuando el percutor golpea la parte de aquí abajo, el fulminante se va a encender debido al apoyo que tiene en contra, en la parte de adentro con el yunque. Una vez que el percutor golpea, el fulminante se enciende y va a pasar sus flamas al interior a través de un conducto llamado oído. Eso sería una cápsula llamada boxer. La cápsula boxer se va a diferenciar de la otra cápsula, que sería una cápsula verdan, ya que la cápsula boxer va a contener el yunque como parte de la cápsula. Ahorita vamos a ver la diferencia de los dos. Las cápsulas. Esta cápsula boxer va a contener el fulminante y el yunque como parte de la cápsula. Este sería el conducto por donde va a pasar en este caso la flama llamada oído y aquí tendríamos en este caso lo que sería la pólvora o carga de proyección. En el caso de la cápsula verdan, en el caso de la cápsula verdan, vamos a tener la carga iniciadora en la parte de aquí abajo, pero el yunque es parte del casquillo. Como parte del casquillo va a tener en este caso esta pequeña punta, esta punta que va dirigida hacia abajo y dos orificios llamados oídos. En este caso, la cápsula que solamente va a contener el puro fulminante en el interior sería una cápsula llamada verdan. En el caso de este tipo de cápsulas son fabricadas principalmente en Europa. Nosotros, al ser más consumidores de cartuchos en la parte de aquí de América, los tipos de cápsulas que llegamos a encontrar, los tipos de cápsulas que llegamos a encontrar en los cartuchos serían cápsulas boxer. Es decir, en el interior vamos a ver que se encuentra lo que sería un solo oído en el casquillo que se encuentra hasta el fondo y en la parte de lo que será su cápsula va a contener el yunque. Y en el caso de que veamos dos oídos, dos pequeños orificios al fondo del casquillo en forma interna, vamos a ver que en el centro se encuentra esta pequeña punta llamada yunque y adentro de lo que sería la cápsula se encuentra el fulminante. La diferencia entre uno y otro es de que el yunque, en el caso de la verdan, es parte del casquillo y en el caso del yunque, en el caso de la boxer, se encuentra el yunque como parte de la cápsula. Esa sería la diferencia entre una cápsula boxer y una cápsula verdan. Vamos a ver lo que serían los cartuchos de escopeta, lo cual obviamente también es muy, muy interesante conocer y saber. Vamos a verlo. Un cartucho de escopeta va a contener los mismos elementos que los cartuchos que ya vimos para pistola y para fusil. A diferencia de esto, todos se van a diferenciar, se van a diferenciar principalmente por lo que estos, la parte tubular, toda esta, desde su base, después de lo que sería este reborde, hasta arriba, van a ser por lo general una forma tubular de plástico, por lo general. En la parte de adentro, vamos a ver lo que contienen, que van a contener en la mayoría de los cartuchos de escopeta, proyectiles múltiples en forma esférica. Repito, proyectiles múltiples en forma esférica, conocidos como postas o perdigones. Ya sea que si disparan un solo proyectil, le llamaremos bala en forma o una sola bala llamada slug. Si es una sola bala, en lugar de que sean varias esferitas pequeñas llamadas pozas o perdigones, si vemos que es una sola bala, se le va a llamar slug. En este caso, en este diagrama, lo que estamos viendo es que se encuentran pequeñas esferas llamadas perdigones. Si son pequeñitas, van a ir de un milímetro hasta cuatro milímetros. Si rebasan los 4.5 milímetros de ahí hacia arriba, les vamos a llamar postas. Pero si es una sola bala, les vamos a llamar slug. En la parte de aquí en medio, vamos a ver que para poder separar los perdigones o postas de lo que sería la carga de proyección, se encuentra un taco o taquete. Hay algunos que le llaman taco o taquete contenedor, ya que en la parte de adentro, en la parte de adelante, va a contener lo que lo que serían las pozas o perdigones. En la parte de abajo se encuentra la carga de proyección, que sería la pólvora, y hasta abajo se encuentra la cápsula. Como ven, esta pieza se llama yunque. Aquí abajo, el percutor golpea, se enciende el fulminante, y con el apoyo del yunque, al encenderse el fulminante, la flama va a pasar hacia el interior a través de ese conducto llamado oído, encendiendo la pólvora. Una vez que se enciende la pólvora, se van a generar presiones. Esas presiones van a empujar al taco, asimismo van a empujar también a lo que serían las postas y o los perdigones, según lo que contengan el interior. Eso sería, en ese caso, los elementos de lo que sería un cartucho de escopeta. En la parte de aquí arriba, el cierre se va a abrir. Hagan de cuenta que sería una boca. Al momento de que se generan las presiones, el cierre se abre, permitiendo, en ese caso, la salida de lo que serían las pozas o perdigones. En su base, se va a encontrar ya sea la marca, la medida, el país de fabricación, etcétera, algún escudo, logo o emblema, y a esta base también le conocemos como culote. Vamos a ver lo que sería un detalle importante. En el caso de los cartuchos, vamos a utilizar la medida llamada gauch. Las medidas gauch, en este caso, que más vamos a utilizar serían las medidas 10, medidas 12, 16, 20, 28, y en el caso de 410, ahorita les explico. En el caso de la medida 10, sería medida 10 gauch. Las medidas más utilizadas actualmente serían 12, 16, a lo mejor la medida 20 también es utilizada por la, por algunos cazadores, tiradores, este, deportivos, y en el caso de punto 410, es una medida en ese caso en pulgadas, punto 410 milésimas de pulgadas. Todas esas medidas son medidas que se utilizan llamadas gauch, que sería la doceava parte de una libra de plomo. Una libra de plomo se divide en 12 partes y se obtiene lo que sería la medida 12, al igual la medida 16, es la dieciseisava parte de una libra de plomo. Una vez que se tiene la dieciseisava parte de una libra de plomo, esa dieciseisava parte de una libra de plomo se puede dividir en pequeñas esferas llamadas postas o en esferas más pequeñitas llamadas perdigones, pero todas en conjunto van a pesar una dieciseisava parte de una libra de plomo. En el caso del 410, es tan pequeña la medida que ya no se utilizaría el término gauch, sino que se utilizaría la medida en punto 410 milésimas de pulgada. En el caso de los cartuchos es importante también clasificarlos, como ya lo hicimos, como en el caso de las armas, los vamos a poder clasificar por el número de proyectiles en su interior y además por su sistema de percusión. Por el número de proyectiles tenemos cartuchos de proyectil único, que son los cartuchos más o menos usados. En el caso de las escopetas, sus cartuchos van a disparar proyectiles múltiples con forma esférica. También existen cartuchos especiales, los cuales van a disparar revólveres, pistolas, los cuales van a contener esferitas muy pequeñas, conocidas como mostacilla. Esos tipos de cartuchos van a disparar los llamados proyectiles múltiples con forma esférica. Por su sistema de percusión, la percusión le llamamos percusión cuando el percutor golpea la parte de atrás del cartucho y tenemos dos tipos de percusión. La percusión central, que ahorita lo vamos a ver, y la percusión periférica. Ahorita vamos a ver más a detalle esos dos tipos de percusión. También la vamos a poder clasificar por el tipo de bala. Hay muchos tipos y formas de balas. Repito, estando en reposo le llamamos bala. Ahorita vamos a ver a qué se le llama ojiva. Y le vamos a llamar proyectil cuando la bala ya se encuentra en movimiento. Y por las funciones y efectos que estos producen, que en ese caso podemos encontrar diferentes tipos de cartuchos, como son o como les llamamos comúnmente cartuchos especiales. Vamos a ver ellos. Por el número de proyectiles, cartuchos de proyectiles múltiples. Esos cartuchos, repito, son los cartuchos que comúnmente los vemos en los cartuchos de escopeta. Los cartuchos que disparan las escopetas van a disparar en un solo disparo, va a lanzar estos proyectiles en un solo disparo. Ejemplo, dos, cuatro, seis, ocho proyectiles en un solo disparo. Y cartuchos de proyectil único, que serían los cartuchos que comúnmente conocemos, que tienen solamente una bala. En el caso de lo que sería por su sistema de percusión, decíamos que existen dos tipos de percusión. La percusión central, el percutor va a golpear a este mero círculo aquí al centro. Esta sería la cápsula. Estos cartuchos se le llaman cartuchos de percusión central o centerfire. En el caso de los cartuchos de percusión anular, circular o periférica, los cartuchos van a ser percutidos aquí en la periférica, aquí alrededor. En cualquiera de esta parte, alrededor de lo que sería la base del cartucho, en el interior van a contener el fulminante. No contienen la cápsula, ya que el fulminante se encuentra asentado hasta la parte más abajo de lo que sería el casquillo. Ahí donde se encuentra asentado el fulminante, el percutor al momento de golpear, ejemplo, en esta zona se va a encender el fulminante. Por eso ese tipo de percusión aquí en la orilla se le conoce como percusión anular, circular o periférica. Repito, existen dos tipos de percusión, la percusión central y la percusión anular. Ya sea que si le llama circular o periférica es lo mismo. Por la forma del proyectil, tenemos proyectiles con forma esférica, proyectiles con forma cilíndrica, proyectiles que se le llaman tronco cónicas, cilíndrico o jival, son diferentes formas de ese tipo de balas. Hay muchísimas formas, dependiendo su forma, pues va a ser la función. Hay balas que únicamente van a ser de punta, conocidas también como en alemán como spitzer. Spitzer quiere decir punta o pontiagudo. Por la forma del proyectil, tenemos este tipo de balas que son balas que en su interior van a contener lo que sería el núcleo que es de plomo y lo que lo rodea, lo que lo cubre, se le llama camisa o encamisado. Por eso son balas conocidas en inglés como full metal jacket, que es una bala totalmente encamisada. Las conocidas como jacket hollow point, que es una bala con punta hueca. Esas balas conocidas como punta hueca también son conocidas como balas expansivas. Al momento de impactar se van a expandir, se va a aumentar el diámetro al momento de haber impactado. Esas son balas que son encamisadas, pero tienen una punta hueca. Esta punta hueca le va a ayudar a la deformación al momento de haber impactado. También vamos a encontrar balas que son conocidas como balas semi encamisadas o punta blanda o punta suave. Lo que sería la camisa no va a cubrir en su totalidad a la bala. Por lo consiguiente, de esta parte hacia abajo va a cubrir únicamente la camisa y la parte que se expone sería el núcleo de plomo. Como el plomo es un metal muy pesado, pero es muy blando y muy suave, muy maleable, se le conoce como bala semi encamisada. En el caso de este tipo de balas, al momento de impactar también se van a deformar con mucha facilidad al momento de haber impactado. Las balas Watt Cooter son las balas con forma cilíndrica. Este tipo de balas son utilizadas comúnmente para competencias, ya que ese tipo de balas al momento de entrar o romper el papel van a dibujar una forma como de corona, por así llamarlo. Los bordes van a ir en dirección hacia donde va el proyectil, pero en el caso de las balas llamadas Watt Cooter van a formar un círculo perfectamente hecho al momento de cortar el papel. Este tipo de balas son utilizadas en competencias para poder, en este caso, ubicar y diferenciar los impactos de lo que serían los impactos ya sea en el 9, en el 10, si un impacto está tocando la raya del 9 o del 10. Con este tipo de balas llamadas Watt Cooter va a ser muy difícil que existan ese tipo de problemas para ver si el proyectil rompió al momento de impactar una zona ya sea la zona del 9 o del 10, como pasaría con este tipo de proyectiles al momento de impactar la silueta. Con este tipo de proyectiles al momento de impactar va a romper perfectamente haciendo un círculo en el papel. Ese tipo de balas se llaman balas Watt Cooter. Las balas llamadas Semi-Watt Cooter tienen una forma troncocónica, por así llamarlo, la cual tiene una forma plana y enseguida va bajando de esta forma. Esas son balas conocidas como Watt Cooter. En el caso de las balas con punta redonda, pero son completamente desnudas, son Lit Runnose, son balas de plomo de punta redonda. Estas no van a tener camisa o encamisado, al momento de impactar se van a deformar totalmente, ya que el plomo está totalmente expuesto. Por sus funciones y efectos que provocan, vamos a encontrar los cartuchos más comúnmente usados, conocidos como cartuchos útiles o también cartuchos de guerra. También vamos a encontrar unos cartuchos que, para poderlos diferenciar, en la punta van a tener un color identificativo. Ese color identificativo nos va a indicar que el cartucho va a tener una función. En el caso de la mayoría de los cartuchos perforantes, van a tener una punta negra. La punta negra nos va a indicar que ese cartucho es un cartucho perforante. Hay algunos cartuchos que, según el fabricante, según el país, puede ser una punta en color verde. Esos en el interior van a contener un núcleo que le va a dar mayor resistencia y dureza, que va a ser en ese caso de acero. Por lo general, estos serían unos cartuchos perforantes. En el caso de los cartuchos, que tenemos cartuchos explosivos, cartuchos con una bala expansiva, como les decía, al momento de haber impactado, esta punta hueca y esas pequeñas ranuritas van a ayudar y a facilitar lo que sería la expansión. Estas se llaman ranuras de expansión. En el caso de un cartucho explosivo, esa es la función. Al momento de haber impactado, van a generar una explosión. Hay muchos tipos de cartuchos. Estos son conocidos como cartuchos especiales. Este cartucho, que sería un cartucho trazador, en la parte de adentro va a contener fósforo. Una vez que el proyectil abandona la boca del cañón, con la pura fricción del aire, se va a generar el encendido del fósforo y va a generar una traza, una línea que va a ser más apreciable, se aprecia más fácilmente en la noche. Esos serían cartuchos con balas trazadoras. Los cartuchos de práctica van a contener, en este caso, los mismos elementos, pero en lugar de tener una bala que sería de plomo, van a contener una pequeña capsulita que puede ser de pintura. Pueden ser de diferentes colores. Esos cartuchos son de práctica. Eso nos sirve para realizar, en este caso, ejercicios, acercándonos más a un enfrentamiento en una práctica, en lugar de utilizar cartuchos reales. Utilizamos este tipo de cartuchos que sería su equivalente a utilizar los cartuchos o armas de gocha o de pinball. Esos cartuchos son utilizados en armas de fuego, pero lo único que se tiene que hacer es cambiar el tubo cañón para que, al momento de ser disparado, este tipo de capsulita pueda pasar a través de ese cañón que es especial y no meter cartuchos normales. Este cartucho es un cartucho de práctica, conocido en Estados Unidos como C-Munition. Tenemos un cartucho que también sería un cartucho incendiario. Al momento de haber impactado en una zona donde se facilite el encendido, el generar una flama, este cartucho, al momento de impactar, va a generar o va a fomentar lo que sería el encendido de una flama. Este sería un cartucho incendiario. En la punta puede contener una punta color rojo o naranja. Esos cartuchos serían cartuchos incendiarios. En el cartucho, en el caso de un cartucho de salva, va a contener todos los elementos de un cartucho normal menos la bala. En la parte de aquí adelante, la boca está corrugada. Estos tipos de cartuchos nos van a servir para instrucción o en momento dado para honores. Este tipo de cartuchos únicamente se va a escuchar la detonación, pero no va a haber una salida de un proyectil. Únicamente se va a escuchar la detonación, que es cuando se da la deflagración de la pólvora y al momento de que se abre o se rompe lo que se abre lo que es la boca del casquillo, se va a escuchar la detonación. Esos son los cartuchos de salva. Contienen todos los elementos menos lo que sería la bala. Un ejemplo de lo que serían los cartuchos trazadores sería este video. Aquí vamos a ver lo que sería un ejemplo de cartuchos trazadores que al momento de que son disparados en la noche se va a poder ver mejor la traza. Esa traza al momento de que son disparados los proyectiles, aquí vemos que le están disparando en escaso a un dron a manera de ejercicio. Al momento de que se realizan los disparos, en la noche las balas trazadoras van a poder ver esas líneas. Esas líneas que se van a ver aquí son cartuchos con balas trazadoras. Esas balas trazadoras, como ven en la noche, se van a poder apreciar muchísimo, muchísimo mejor. Son cartuchos con balas trazadoras. Vamos a ver el siguiente. Aquí vamos a ver un diagrama, un video, una animación de lo que sería una pistola. Aquí estaríamos viendo y comprendiendo mucho mejor lo que sería el funcionamiento del arma. Ya vimos lo que sería el interior del tubo cañón. Ya vimos las partes del tubo cañón. Ya vimos también lo que sería las partes del cartucho. Ahora vamos a poner a trabajar a cada uno de ellos por parte del arma y por parte del cartucho. Estamos hablando de que en el caso de las armas semiautomáticas, primeramente lo que hacemos es insertar el cargador. A esa acción se le llama abastecer. Una vez que se jala el carro o corredera hacia atrás, ya tendremos un cartucho en la recámara y el arma estaría cargada, estaría abastecida y cargada. Una vez que ya tenemos cartucho en la recámara, el arma estaría lista para ser disparada. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Se necesitaría presionar, en ese caso, el disparador. Al momento de estar presionando el disparador, se va a accionar el mecanismo interno del arma. Al momento de estar presionando el disparador, el percutor, ¿qué es lo que va a hacer aquí? El percutor lo que va a hacer es golpear lo que sería el centro de lo que sería el cartucho, la parte de atrás, la cápsula. Al momento de golpear el percutor la cápsula, el fulminante se va a encender. Su flama pasa a través de un conducto llamado oído y va a encender la pólvora. Cuando se enciende la pólvora, los granos de pólvora van a generar presiones y esas presiones van a ser soportadas por la recámara y la placa de retroceso. La placa de retroceso o placa de cierre contendrán las presiones, asimismo la recámara, pero no la bala. Por lo consiguiente, esas presiones van a hacer que la bala se ponga en movimiento. Una vez que el percutor golpea, se da el encendido de la cápsula, el fulminante, generación de presiones y la bala al realizar su recorrido por dentro del tubo cañón, ya le llamaremos proyectil. El rayado por parte de lo que sería el ánima le va a imprimir un sentido de giro sobre su propio eje. Una vez que el proyectil abandonó el plano de la boca del cañón, parte de las presiones llamadas gases remanentes van a hacer que el arma se empiece a abrir. Una vez que se empiece a abrir, va a suceder lo siguiente. Cuando se empieza a llevar a cabo lo que es la apertura, por parte del arma, el arma sola se va a encargar de extraer al casquillo de la recámara. A esa fase, a ese momento, le llamamos extracción. Una vez que se está dando la extracción, en la parte de hasta atrás, el casquillo va a chocar con una pieza fija llamada eyector. Una vez que choca con el eyector, el casquillo sale expulsado o eyectado por la ventana de expulsión. Una vez que se da la eyección, el arma va a llegar hasta un tope y el resorte recuperador que se encuentra en la parte de aquí abajo va a llevar el carro hacia adelante. Una vez que lleva el carro hacia adelante, se empieza a dar lo que le llamamos cierre. Una vez que se empieza a dar el cierre, la placa de retroceso o la placa de cierre empieza a llevar un cartucho hacia la recámara. Va a topar con la rampa, pasa por lo que sería el plano de carga y va a llegar hasta la recámara. Aquí estamos viendo cómo el cartucho se está yendo hacia la recámara y el arma queda lista para otro disparo. A eso le conocemos como ciclo de funcionamiento. Y les acabo de dar algunas otras huellas que deja el arma sobre no nada más la bala, sino sobre el casquillo. Ahorita lo vamos a volver a ver nuevamente. Vamos a ver lo que sería el arma. Una vez que ya está cargada, se presiona el disparador, se da la percusión, se generan presiones. Una vez que se dan las presiones, la bala se desprende del casquillo. Por parte del arma se empieza a dar la apertura. Cuando se empieza a dar la apertura, se está dando la extracción. Aquí en esta parte, el arma ya dejó una huella sobre lo que sería el casquillo, que es la marca del percutor. Otra, el extractor, por el lado derecho, está sacando al casquillo de la recámara. Esa es otra huella, la marca del extractor. Una vez que el casquillo llega hasta la parte más atrás, va a chocar con una pieza llamada eyector. Esa es otra huella que se va a quedar de este lado en el casquillo. Esas huellas son importantes, identificarlas para poder, en ese caso, saber qué arma fue la que expulsó ese casquillo. Eso por parte del mecanismo de disparo del arma, por parte del mecanismo del disparo, por parte de extracción y eyección, por parte de lo que sería la bala, el interior del tubo cañón le va a imprimir estas marcas, que sería el rayado, a lo que sería el proyectil. Esas son las huellas que dejará el arma sobre la bala, sobre el proyectil y sobre el casquillo. Una vez que se da la eyección, se empieza a dar lo que sería el cierre. Cuando se empieza a dar el cierre, el arma, una vez que se está dando el cierre, el carro o corredera va a llevar un cartucho hacia la recámara, un cartucho útil, y el arma vuelve a quedar lista para ser disparada. Repito, eso se le conoce como ciclo de funcionamiento. Y se va a dar ese ciclo de funcionamiento mientras existan cartuchos en la recámara y mientras existan obviamente cartuchos en el cargador. Vamos a ver otro ángulo sobre este mismo funcionamiento. Aquí ya tenemos un cartucho en la recámara. El arma está abastecida y cargada. Hay cartuchos en el cargador y hay un cartucho en la recámara. Una vez que presionamos el disparador, esta barra de transferencia va a llevar hacia atrás al percutor, golpeando, en ese caso, a la cápsula del cartucho, se enciende el fulminante que está adentro, se pasa la flama a través de ese conducto llamado oído, se enciende la pólvora, y esas presiones van a hacer que la bala se desprenda del casquillo. Vamos a verlo. Se presiona el disparador. Una vez que se empieza a presionar el disparador, el percutor golpea la cápsula, se da el encendido del fulminante, la pólvora, las presiones hacen que el proyectil inicie su recorrido. Esas presiones llamadas gases remanentes o gases restantes van a hacer que el arma se empiece a abrir. Una vez que se empieza a abrir, el extractor está sacando al casquillo de la recámara. Aquí ya se dio la extracción. Ahora se va a dar lo que sería la eyección. En este momento se acaba de dar la eyección. Una vez que se da la eyección, aquí se encuentra el resorte recuperador. El resorte recuperador va a hacer que el carro se vaya hacia adelante. Por lo consiguiente, la placa de cierre va a llevar otro cartucho hacia la recámara. Una vez que el arma se empieza a cerrar, la placa de cierre empuja este cartucho, pasando por el plano de carga, llevándolo hacia la recámara. Y el arma vuelve a quedar nuevamente lista. Aquí hemos visto varios detalles. Una, lo que es fenómeno balístico. Se refiere al desarrollo de las presiones que se originan en el interior del tubo cañón. Para que se lleve a cabo el fenómeno balístico, se requieren de tres elementos. Uno, en este caso, de una fuerza que ponga en movimiento a la bala. Necesitamos algo que origine esa fuerza y necesitamos algo que le dé dirección, en este caso, ya al proyectil. Esos serían los tres elementos del fenómeno balístico. Estamos viendo también lo que es el balístico interior. En balístico interior estamos viendo las partes del tubo cañón. Estamos viendo el comportamiento del proyectil, las presiones que se generan. Además de eso, el recorrido del proyectil en el interior del tubo cañón. A ese recorrido del proyectil se le conoce como trayecto. Una vez que abandona la boca del cañón, se le conoce como trayectoria. Vamos a ver el arma funcionando. El arma, una vez que se presiona el disparador, se da la percusión, generación de presiones, el arma se empieza a abrir. Conforme se empieza a abrir, se empieza a dar la extracción. Una vez que se da la extracción, aquí ya estamos viendo una segunda huella que está dejando el arma. Ahora vendrá otra huella, que sería la marca del eyector. Una vez que se empieza a dar el cierre, la placa de cierre, va a llevar un cartucho hacia la recámara. Y de esa manera, el arma cuando queda totalmente cerrada, va a quedar en ese caso lista para otro disparo. A eso, repito, se le conoce como ciclo de funcionamiento. Y el arma queda lista para otro disparo. Una vez que ya se realizó el disparo, se suelta el disparador y se vuelve a presionar el disparador para realizar todo este mecanismo que ya acabamos de ver. Ahora, en el caso de esta arma, a diferencia de la anterior, esta arma contiene lo que sería un martillo. Esta arma es una pistola marca Colt, modelo 1911, calibre .45. Ya el arma se encuentra abastecida y cargada. Ya se encuentra lista para ser disparada. Vamos a verla funcionando. En el caso de esta arma, al momento de presionar el disparador, el martillo se va a liberar y el martillo, al momento de liberarse, va a golpear al percutor. El percutor va a golpear lo que sería la cápsula. Dentro de la cápsula está el fulminante. El fulminante se enciende, se genera el encendido y va a pasar a través de un conducto llamado oído y va a encender la pólvora. Al momento de encenderse la pólvora, primero se va a dar la ignición, enseguida la inflamación, posteriormente la combustión. Esos serían los tres pasos de la deflagración de la pólvora. Cuando se empieza a dar la generación de presiones, esas presiones van a hacer que la bala se desprenda del casquillo iniciando el recorrido por el interior del tubo cañón, conocido como trayecto. Una vez que el proyectil abandonó la boca del cañón, por parte del arma se empieza a dar la apertura, ya que parte de esos gases, llamados gases restantes o gases remanentes, van a llevar a cabo la apertura del arma. Al momento de que se empieza a dar la apertura del arma, el casquillo se empieza a sacar de la recámara. Cuando se empieza a sacar de la recámara, se da la extracción. Ahorita se está dando lo que será la eyección. Aquí alcanzamos a apreciar que el resorte recuperador se está comprimiendo. Una vez que el carro llega hasta la parte más atrás, el resorte recuperador va a empujar hacia adelante lo que sería el carro corredera. Por lo consiguiente, esta placa va a llevar un cartucho hacia la recámara y el arma vuelve a quedar nuevamente cargada y se repite el ciclo de funcionamiento. Así es como funciona en el caso de estas armas que tienen, como en el anterior ejemplo, el sistema de percutor lanzado y en el caso de estas armas tienen un sistema de que el martillo va a golpear al percutor. Ese sería el funcionamiento de esta arma de la pistola marca Colt modelo 1911 en calibre .45. Ese sería su funcionamiento. Percusión, encendido, extracción, eyección, ahora se empieza a dar el cierre. Todo eso se va a dar mientras exista cartucho en la recámara. Vamos a ver ahora lo que sería, ya vimos dos tipos de pistolas, dos pistolas, una que tiene un sistema de percutor y una que tiene el martillo que va a golpear al percutor. Vamos a ver ahora el fusil más usado a nivel mundial, que es el fusil AK-47, conocido comúnmente como cuerno de chivo. En el caso de esta arma, el fusil de asalto AK-47, lo que estaríamos viendo es lo siguiente. Esta arma va a funcionar por toma de gases y retroceso de masas. ¿Eso qué quiere decir? Este sería el interior del tubo cañón. Una vez que el proyectil inicia su recorrido por el interior del tubo cañón, las presiones que lo empujan, parte de esas presiones van a regresar a través del oído toma de gases y van a empujar esta pieza conocida como pistón. Esta pieza conocida como pistón realmente es la parte delantera del cerrojo. Al momento de que se empieza a llevar el cerrojo hacia atrás, el arma se empieza a abrir y empieza nuevamente a darse el ciclo de funcionamiento del arma. Vamos a verla. Ese sería el fusil AK-47. Una vez que ya tenemos cartucho en la recámara, al presionarse el disparador, este pequeño ganchito llamado fiador va a liberar al martillo. Una vez que el martillo se libera, va a golpear al percutor. Una vez que se libera el martillo y golpea al percutor, aquí adentro se encuentra una pequeña varilla llamada aguja percutora o percutor. El percutor golpea la cápsula del cartucho, se enciende el fulminante, se enciende la pólvora y se van a generar presiones. Esas presiones van a hacer que la bala se desprenda del casquillo. Mientras se están dando esas presiones, el recorrido del proyectil se va dando dentro del tubo cañón, pero parte de esas presiones van a ser aprovechadas por el arma a través de un oído llamado oído toma de gases. Una vez que el arma se empieza a abrir, va a pasar lo siguiente, va a hacer lo que haría el carro corredera con las pistolas. Aquí el cerrojo giratorio va a sacar el casquillo de la recámara. Al momento de que el cerrojo está sacando el casquillo de la recámara, a esa parte ya le llamamos extracción. Una vez que se empieza a dar la extracción, aquí vemos que el casquillo ya salió por la ventana de expulsión. A eso se le llama eyección. Una vez que se dio la eyección, por parte del arma se está dando todavía la apertura. Una vez que se dio totalmente la apertura, el resorte recuperador, que sería este, va a empujar todo este conjunto, todo este conjunto lo va a llevar hacia adelante. ¿Para qué? Para que al momento de que el arma se empiece a cerrar, el cerrojo lleve otro cartucho útil a la recámara y se vuelve a repetir el ciclo de funcionamiento. Así es como funciona el fusil AK-47. El fusil AK-47 funciona por toma de gases y retroceso de masas. Vamos a verlo funcionando nuevamente. Repito, una vez que el proyectil inicia el recorrido por el interior del tubo cañón, parte de los gases van a ser recuperados, llamados gases remanentes o gases restantes. Cuando presionamos el disparador, el martillo se libera golpeando al percutor. Una vez que el martillo golpea al percutor, se da el encendido del fulminante, el encendido de la pólvora, generación de presiones, el proyectil realiza su recorrido dentro del tubo cañón y parte de esas presiones llamados gases remanentes van a llevar a cabo la apertura del arma. Una vez que se empieza a dar la apertura del arma, el cerrojo giratorio va a sacar el casquillo de la recámara. A eso se le conoce como extracción. Una vez que se empieza a dar la extracción, va a llegar hasta una pieza fija llamada eyector, lo cual lo va a obligar a salir por la ventana de expulsión. Una vez que el arma se ha abierto en su totalidad, el resorte recuperador va a empujar todo ese conjunto hacia adelante, llevando otro cartucho útil a la recámara. Y de esa manera es como se da el ciclo de funcionamiento por parte del fusil AK-47. ¿Qué es lo que hemos visto sintetizando? Bueno, empezando vimos lo que sería definición de arma de fuego, concepto de arma de fuego, la clasificación de las armas de fuego. Vimos en la clasificación por su longitud, por su tipo de trayectoria, por la cantidad de rayas, por la forma de abastecerse. Vimos el concepto de cartucho, vimos también los tipos de cartuchos por su tipo de bala, cartuchos especiales como cartuchos incendiarios, cartuchos perforantes, cartuchos de instrucción, cartucho de salva, y después de ahí vimos lo que sería trabajar en conjunto el arma con el cartucho. Para eso tuvimos que ver lo que es fenómeno balístico. Al ver fenómeno balístico que se refiere al desarrollo de las presiones que se originan en el interior del tubo cañón, podemos comprender más fácilmente el funcionamiento de un arma de fuego. De esa manera, a grandes rasgos, así es como funciona un arma de fuego. Por lo consiguiente, así daríamos en ese caso concluido por lo que sería con esta presentación. Y hasta aquí, de parte de su servidor, Luis Alberto Puga, les agradezco muchísimo su atención, el que me hayan podido acompañar en ese caso por parte de lo que es el Politécnico, a quien agradezco muchísimo su invitación para llevar a cabo esta presentación. a todos y cada uno de ustedes muchísimas, muchísimas gracias. Estimado maestro, muchas felicidades, estamos recibiendo por aquí muchísimas felicitaciones, agradecimientos del público, las personas que siempre están aquí presentes, qué podemos decirles sino que fue una participación completa, sin desperdicios, y bastante conocimiento que nos dejó intrigados, nos hizo falta tiempo probablemente, pero bueno, sabemos que aquí la puerta siempre está abierta y ojalá podamos contar con usted más adelante, qué bueno que pudimos restablecer esta comunicación que quedó pendiente, ¿verdad? en días anteriores, pero ya estamos aquí. por lo pronto pues vamos a pasar algunas preguntas y algunas inquietudes que tienen algunos de nuestros asistentes, primeramente tenemos aquí una pregunta de Jesús Israel, Jesús nos pregunta ¿qué diferencia existe entre un rifle, un fusil, una carabina, una ametralleta y una ametralladora? Bueno, ya vimos las diferencias, en el caso de un rifle es el arma más larga dentro de las armas portátiles, eso lo vimos en lo que sería la clasificación de las armas, enseguida de lo que sería el rifle, por su tamaño seguiría el fusil, que sería un rifle por así decirlo pero más corto, enseguida seguiría un fusil de asalto, posteriormente sería una carabina, eso sería a diferenciarlo uno con otro y en el caso de una ametralladora sería un arma portátil o semi portátil que va a realizar disparos en forma continua o por medio de ráfagas y una subametralladora sería un arma portátil que va a realizar disparos ya sea en forma semi automática y o automática. Gracias maestro, bueno pues seguimos aquí con las felicitaciones de Agustín Jiménez, nos dice felicidades, excelente conferencia muy detallada y claran las explicaciones, no cabe duda de la excelente y vasta experiencia del ponente, gracias por compartir conocimiento y también gracias a PEPAC, muchas gracias Agustín, David, Alan, Marta, tenemos aquí bastantes felicitaciones, no vamos a terminar. Ok, bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, voy a enviarles a través del chat la liga para que puedan hacer su registro, recuerden que la instrucción es que deben entrar a la liga que les voy a enviar en este momento al chat, buscar el nombre de la conferencia del día de hoy y introducir sus datos personales que son su nombre, su correo electrónico, etcétera, con los fines de poder extender su constancia gratuita y deben anotar el código que igualmente les estoy enviando para que todo esto pues pueda ser efectivo. Si ocurre algún problema de conexión en este momento porque somos más de 700 personas en las diferentes plataformas que estamos visualizando, pues tengan un poquito de paciencia, vamos a dar dos horas para que puedan hacer su registro, así que sin ningún problema pueden guardar el enlace, pueden guardar el código y hacer su registro inclusive pues una vez que terminemos. Ok, vamos a continuar con las preguntas, aquí tenemos una pregunta de Azahel. Azahel nos dice, maestro, ¿por qué la venta de armas de tipo escopeta civiles tiene que ser de cañón mayor a 22 pulgadas? Bueno, en el caso de las escopetas para civiles menor a 25 pulgadas es principalmente por lo siguiente, al momento de que tenemos un cañón de más de 25 pulgadas o más de 22 pulgadas, o sea, unos 65 centímetros aproximadamente, eso se refiere al cono de dispersión que va a generar la escopeta. Si tenemos una escopeta que le llamamos escopeta de cañón recortado, al momento de que los proyectiles abandonen en el plano de la boca del cañón, se va a generar un cono de dispersión muchísimo más abierto. En el caso de lo que serían las escopetas con cañones superiores a las 22 o 25 pulgadas, o sea, unos 65 centímetros de ahí a más, la agrupación por parte de los proyectiles múltiples llamados pozas o perdigones van a ser más cerradas. Se considera en ese caso de mayor peligro, por así decirlo, lo que serían las escopetas llamadas escopetas recortadas. Hay personas que, pues en ese caso las utilizan para llevar a cabo asaltos, robos, amenazas, y tienen una escopeta para o la recortan, entonces al momento de poder realizar un disparo, realizar un disparo, el cono de dispersión por parte de esos proyectiles va a ser muchísimo mayor, produciendo grandes daños, muchísimos efectos. La otra, pues no es recomendable hacerle cambios, modificaciones, o ese tipo de cortes a la escopeta, ya que el fabricante está considerando que si la escopeta va a medir más de 25 o más de 22 pulgadas, todas las presiones que se están generando en el interior van a ser distribuidas en el interior del tubo cañón de toda esa longitud. Por lo consiguiente, si se le quita ese tamaño, esa longitud, entonces las presiones van a tener que ser soportadas solamente por esa parte, por ese tramo del tubo cañón. No es recomendable hacerle modificaciones a las escopetas y además de eso, por seguridad, lo recomendable es no hacerlo. Además de que una vez que se realiza, los proyectiles van a tener mayor cono de dispersión una vez que esos abandonen la boca del cañón. Muchas gracias. Excelente respuesta bastante amplia, maestro. Ok, tenemos otra pregunta de Agustín. Agustín Jiménez nos dice si en México ya están en uso legalmente los cartuchos RIP. No, no, los cartuchos RIP, los cartuchos RIP son conocidos como cartuchos de fragmentación. Los cartuchos RIP son cartuchos conocidos, bueno, la traducción sería proyectil radicalmente invasivo. Los cartuchos que su traducción sería RIP, que por sus iniciales en inglés sería proyectil radicalmente invasivo en español, esos cartuchos no están en este caso contemplados para uso de civiles, están únicamente usados, pero muy controlados en este caso por la ley, no son para uso civil. Esos cartuchos ni siquiera serían expansivos, serían en este caso de fragmentación. Esos cartuchos RIP son cartuchos bastante peligrosos y no son para uso exclusivo, no son para uso de los civiles, son en este caso muy controlados y se tendría una sanción bastante fuerte por parte de la ley el tener que portar, transportar y usar ese tipo de cartuchos, los cartuchos llamados RIP, son RIP, proyectil radicalmente invasivo, no son cartuchos que puedan utilizar los civiles. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues le agradecemos nuevamente su tiempo en esta tarde de jueves vamos a ceder la palabra al licenciado Enrique Dorantes quien es el vicepresidente de nuestra institución. Adelante licenciado por favor. Ok, ahora sí. Buenas tardes estimado público, buenas tardes maestro Luis Alberto Puga Sánchez, nos da gusto saludarle nuevamente, pero además felicitarlo junto con todos nuestros asistentes por esta explicación tan clara, tan precisa, llena de datos técnicos y además con el propósito de adquirir conocimiento sobre el lenguaje exclusivo y muy técnico que debe de tener la situación del conocimiento del armamento. Yo creo que nos ha llevado por toda una línea del conocimiento de este armamento y para los asistentes y para quienes estamos aquí presentes nos es muy útil. Por ello, Momento Educativo Politécnico Asociación Civil reconocen ustedes como una personalidad que conoce bastante de la materia y que además nos viene a enriquecer en el propósito que tenemos de formar una carrera de ingeniería en criminalística. Maestro Luis Alberto Puga, a nombre de nuestra organización Fomento Educativo Politécnico y del Colegio Internacional de Peritos en Investigaciones de Fuegos, Incendios, Explosiones, Explosivos y Ciencias Forestes. Le hacemos patente nuestro reconocimiento por esta brillante conferencia virtual ahora debido a las condiciones de sanidad en las que nos encontramos, pero siempre con la solidaridad y el reconocimiento a su conocimiento y a su disposición para ilustrarnos. Firman este documento el doctor Mario Ricardo Saldaña Nolasco como director del Colegio Internacional y el ingeniero Alfonso Torres Saavedra como presidente de Fomento Educativo Politécnico. A todos nuestros asistentes muchísimas gracias y como siempre estamos esperándolos el próximo jueves. Muy agradecidos estamos de ustedes. Muchas gracias maestro Luis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su apoyo, por su confianza, a todos los directivos de Fomento Educativo Politécnico, licenciada Cintia, de verdad le agradezco muchísimo su apoyo, al doctor Saldaña, al ingeniero Enrique Dorantes, le agradezco muchísimo todo su apoyo, su confianza, al profesor Alfonso Torres, le agradezco muchísimo su apoyo, sus palabras que me ha dado han sido de verdad muy acertadas, muy precisas, muy exactas, a todos y cada uno de ustedes y a todos los que me han acompañado el día de hoy a esta conferencia, les agradezco mucho el haberme acompañado, a todos ustedes, muchísimas gracias. gracias maestro, muchas felicidades, igualmente reiteramos que tienen dos horas para poder hacer el registro en la plataforma, sabemos que está saturada, somos muchísimas personas intentando conectarnos, así que no se preocupen, vamos a seguir insistiendo. Ok, y vamos a continuar a ceder la palabra al ingeniero Alfonso Torres Saavedra, quien es el presidente de Fomento Educativo Politécnico. Gracias licenciada Cintia, pues muy buenas tardes a todos los asistentes y en especial al maestro Luis Alberto Puga Sánchez por una conferencia llena de información con un sentimiento de dar cultura a las armas de fuego, porque precisamente yo creo que conocer la función y la peligrosidad de los alcances de cada uno de los calibres que mencionó en una conferencia magistral porque tuvo un toque de una retórica con sencillez y con un conocimiento que solamente el sacrificio y el esfuerzo de su persona querido maestro podemos adquirir esa bonita información de gente que ha hecho el sacrificio por conocerla pero lo más hermoso es que la comparte para que las nuevas generaciones tengan una cultura de respeto a este tipo de armas de fuego en verdad fomento educativo politécnico por mi conducto declaramos una conferencia magistral por ese enriquecimiento de información que nos ha podido brindar a cada uno de los asistentes de nuestro bonito auditorio muchísimas gracias y que la inteligencia se le siga multiplicando para poder alcanzar el camino de la paz y del orden social en el derecho de los valores humanos muchas gracias profesor luis al contrario al contrario muchísimas gracias le agradezco a usted sus palabras siempre como le digo son de verdad muy acertadas y nuevamente a todos muchísimas gracias gracias profesor luis a mi a la licenciada cintia ramírez hernández muchas gracias por la conducción y el apoyo que realmente siempre va brindando el apoyo a a nuestros compañeros conferencistas y al a la responsabilidad que tiene fomento educativo politécnico de cada vez buscar un un punto de apoyo para la innovación de estas bonitas conferencias en verdad gracias cintia y que tu inteligencia transmita transmita la motivación al género femenino que hoy más que nunca deben de tener esa cultura para no intimidar y que el mal no tenga olfato de temor de parte del ser humano el ser humano tiene gallardía tiene honor y sabrá expulsar con una vitalidad y una fuerza todo lo que tiene que repeler porque ningún mal merece tener la gente del bien la gente del bien tendrán esa fuerza de saber repeler la maldad siempre la maldad la va a encontrar los que ejercen maldad es por eso que con ese honor le agradezco infinitamente a nuestro auditorio que tienen ese talento y esa gracia de jueves con jueves nos han venido apoyando y el enriquecimiento que nos da esos comentarios comentarios que nos motivan comentarios que nos fortalecen y nos dan ese compromiso de no fallarles compañeros gracias lindas mujeres gracias compañeros jóvenes jóvenes en plena madurez y hombres que hemos comenzado a caminar que ha llegado la tarde pero creemos firmemente en que la esperanza donde se ha perdido esa bonita esperanza la tenemos que recuperar con la ciencia el conocimiento y con la cultura de que ya no podemos seguir soportando esos males tenemos que tener la cultura de la denuncia denunciemos el mal para acabar con los que la están creando en el aspecto de inteligencia y los ejecutores con mucho más razón porque tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que le agarra la pata tenemos que regresar a muchos refranes que tienen una cultura práctica una cultura de mexicanidad y que vamos a entender el camino que hoy es de inteligencia porque la pandemia nos pide una transformación un cambio de conciencia una conciencia de valores una conciencia de humanismo muchísimas gracias a todos mis hermanos y compañeros de fomento educativo politécnico que jueves con jueves se trabajan los sábados se trabajan los martes y hay un grupo muy especial que ha trabajado los lunes precisamente para terminar la currícula académica que orgullosamente prepara va a preparar a los jóvenes de la carrera de ingeniería en criminalística y esperemos que la autoridad de la toma de decisión el director general Arturo Saldívar Reyes tenga bien escucharnos y ver con el corazón abierto que esto va a dar un futuro para el pueblo de México y para el ejemplo del mundo muchísimas gracias a todos y bonita tarde noche este 14 de octubre del 2021 fechas inolvidables para el cambio de la conciencia del ser humano muchísimas gracias y muy bonita tarde gracias cintia gracias ingeniero sus reflexiones siempre nos llenan de alguna cuestión que tenemos que entender y aprender y antes de despedirnos pues nuevamente la felicitación y agradecimiento al maestro Luis Puga a todos ustedes que estuvieron con nosotros esta tarde y no sin antes extender la invitación a la programación del siguiente jueves 21 de octubre que tendremos un evento muy especial será ahora no a las 5 de la tarde sino a las 6 de la tarde para que lo tengan presente vamos a transmitir la presentación del libro investigación criminalística de juegos incendios explosiones y explosivos donde pues tenemos la fortuna de contar con el autor el maestro Ricardo Saldaña quien también forma parte de la directiva de fomento educativo politécnico así que nos dará mucho gusto presentar a ustedes este libro que con otros colaboradores ha compartido con nosotros para el bien y para el desarrollo de las ciencias forenses de la criminalística en esta especialidad donde pues ya lleva muchísimos años de experiencia igualmente se va a extender una constancia de este evento para los que gusten participar bueno ya pueden seguir las redes sociales para ver específicamente el modo de acceso que es igualmente con un ID y una contraseña como lo hemos venido haciendo siempre sin más que tengan una excelente tarde y los dejamos con la siguiente proyección que nos acompañe se va a extender cada vez la primera vez se va a extender bueno la segunda vez a la segunda vez y los a la segunda vez y los a los a los años y los a los y los a los b ¡Fue el un! ¡Fue el un! ¡Gloria! ¡A la casi casi porra! ¡Porra! ¡A la casi casi porra! ¡Porra!